Buenas noches a todos, bienvenidos a Regenería Mental, Reprograma tu Mente y Cambia tu Vida. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes con el tema El Propósito de Vivir. Muchísimas gracias al señor Alejandro Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional. También sin dejar atrás al señor Antonio Cote Aguirre, técnico en telemático y en marketing online, programador y certificado por Google. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Les recordamos que compartan y que toda la información le puede servir a alguien más y a usted también. Mi nombre es Fanny Reyes, bienvenidos a todos. Síganos a través de Facebook, YouTube y el horario de 10 pm hora de la costa este de Estados Unidos. Les voy a presentar a este panel que está increíble. Desde Nueva York, autora, escritora, conferencista, Dana Morales. Bienvenida, bienvenida. Hola, Fanny. Hola. Desde Nueva Jersey nos acompaña nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta RTC, Ana Meléndez. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a ti también. Gracias. Desde Arizona contamos con nuestra autora, escritora y conferencista, Cintia Luna. Saludos, hermosa. Gracias, Fanny. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Los Ángeles, California, contamos con nuestro autor, escritor, conferencista, empresario y coach de evolución emocional, Armando Bernal. Saludos hasta California, Armando. Saludos, saludos. También nos honra con su presencia desde Colombia, señores. El mentor de esencia, David Salazar. Bienvenido. Saludos, David. Buenas noches a todos, Cam. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Ahora, es un placer para mí darles estos pequeños datos. Este programa de regeneración mental se inició el martes 24 de marzo del 2020. Con seis panelistas se han transmitido 27 programas. Estos minutos al aire hemos estado con 2,160 y con views de más de 13,500 y va para arriba. El día de hoy, 30 de abril del 2020, este programa es el 28. Así que, muchas felicidades a todos ustedes y, por supuesto, a todo nuestro público. Gracias, 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 como también a todo el equipo de logística. Muchísimas gracias porque sin ustedes este hermoso programa no sería posible. Así que, el tema de hoy vamos a empezar. El propósito de vida. Pero, no sin antes decirles que hoy es 30 de abril, celebramos en México el Día del Niño. Así que, quiero compartir eso con ustedes, feliz, y por eso me puse mi vestido, que adoro el color. ¿Saben? Quiero compartirles esto, ¿no? Que nunca olvidemos a nuestro niño o niña interior, dentro de nosotros. Es el creativo, el que, no importa, no sé si se acuerdan, desde los 8 o 9 meses, no sé, hay niños que antes empiezan a gatear y empiezan a caminar y por más que se caen, no nos cansamos. Seguimos adelante, seguimos hasta lograr y empezar a caminar y después a correr. Así que, no olvidemos esa parte. Y me encantaría empezar con nuestra querida Ana Meléndez, señor Yesfield. Compárteme un poquitín de esa niña interior, creativa, feliz, traviesa. Te cedo el micrófono, hermosa. Muchísimas gracias, Fanny Reyes. La verdad que yo seguiré siendo niña por dentro, no me canso. Me divierto todos los días y eso es desde que me encontré y ya no quiero dejar a mi niña. Así que, hay que seguir con ese niño interior y no soltarlo. Hay una película que me encanta, era la de Will Smith, esta movie, no me acuerdo exactamente el nombre, y él camina con el niño para todos lados, no lo suelta, no lo suelta. Entonces, yo me visualicé a él como que ese niño era él mismo. Uno tiene que andar a ese niño de la mano por todo lado y no soltarlo. Amarlo, quererlo, es nuestro deber cuidarlo. Así que, hoy, felicidades a México por ese feliz día del niño. Muchas gracias, Fanny. De nada, a ti, corazón. Ahora, vamos hasta Los Ángeles, California. Armando Bernal, cuéntame algo lindo de este niño travieso, feliz. Y, bueno, ¿qué sigue siendo? Te paso el micrófono. Gracias, gracias por darme esta oportunidad, Fanny. Bueno, se llama En busca de la felicidad, si no mal recuerdo la película. Es una película muy hermosa. Y que te puedo decir, una de las cosas, cuando yo oro altísimo al universo, a Dios, siempre digo, ¿sabes qué? Déjame ser ese niño interior, porque, pues, está escrito en la Biblia, acércate a los niños, deja que los niños se acerquen a mí. Y ahí está la esencia de todo. Realmente, el día de hoy es un día hermosísimo, como cada uno de los días que Dios nos da permiso de existir. Pero hoy, muy especial, pues, es el día del niño. Ese niño que, de alguna manera, existe, existirá y ha existido nosotros. Démosle, cariño. Y veámonos al espejo y veamos y recordemos a ese niño que siempre está ahí para nosotros. Gracias, gracias, Armando. Un placer escuchar eso. Me voy hasta Nueva York con mi querida Dana Morales. Por favor, Dana, compártanos un poquito de esa niña. Muy buenas noches, Fanny. Buenas noches a todos nuestros panelistas y a todos nuestros seguidores, que gracias a ellos hemos alcanzado un rating magnífico. ¿Y qué te puedo compartir de mi niña interior? Como lo dijo nuestra panelista Ana y nuestro querido Armando Bernal, pues, seguimos teniendo ese niño interior, complaciéndolo de vez en cuando con nuestros dulces y, pues, compartirte de mi infancia. Pues, lo más bonito es cuando tú o cuando yo estuve sin esas preocupaciones que ahora de adultos las tengo y que tú no te importaba nada o no me importaba nada porque tú vivías por vivir, vivías feliz, no sabías de esas cargas que nuestros padres tenían, no sabías si ellos tenían para mantenernos, vestirnos. Entonces, vivías sin preocupaciones y nunca había un no, porque todo lo que tú querías lo hacías, porque la idea que te llegaba a tu mente lo hacías. Así puedes ir a brincar de un charco al otro de agua o salirte a correr en la lluvia o correr a pie, descalzo en esos campos verdes. Entonces, yo soy de provincia, entonces, pues, eso era lo magnífico porque no teníamos responsabilidades. En resumen, Fanny, te regreso el micrófono. ¡Qué bello, hermosa! Me encanta. Es cierto, no teníamos responsabilidades. Es de verdad grato verlos, cómo sonríen y cómo no nos olvidamos de ese niño interior que llevamos dentro. Ahora paso de Nueva York, me lanzo hasta Arizona con mi querida Cintia Luna. Cuéntame, coméntame algo y cuéntale a nuestra audiencia algo de tu infancia, de tu niña interior. Gracias, Fanny. Feliz Día del Niño a todos ustedes, desde los chiquitos a los ya no tan chiquitos. Y como estaba comentando, Dana, el tiempo en nuestra niñez es un tiempo muy importante en nuestras vidas. Porque era el momento en cuando nosotros no teníamos expectativas o no escuchábamos la voz exterior, sino la voz interior. ¿Qué es lo que yo quiero ser? A mí no me importa que me digan que no, o no, que es irreal, o que eso no me va a dar dinero. Nosotros sabíamos qué hacer, éramos creativos, éramos aventuras, nos encantaba imaginarnos cosas y la mente no nos decía, no, no eres capaz. Mi Cintia, la niña Cintia, a ella le encantaba bailar, y le encantaba cantar, y le encantaba estar con el micrófono. Y creo que hoy, si niña Cintia supiera lo que estoy haciendo yo ahorita, estuviera muy contenta y muy orgullosa, y estuviera muy emocionada por crecer. Y me da como un poquito de sentimiento porque hace unos pocos meses yo no me pude haber dicho esto. Pero eso es lo que les quiero decir a ustedes. Si no lo están viviendo ahorita, empiecen hoy, a pesar de ser esa persona que tu niño, tú, yo hubiera encantado crecer y ser. Muchas gracias, Fanny. Definitivamente, hermosa Cintia, yo creo que eso es la base, ¿no? Que ahora nuestra niña interior se siente orgullosa de lo que somos. Me encanta, me encanta que me digas eso, de verdad. Es maravilloso, y una de las cosas es no perder todos esos momentos, tenernos en nuestro corazón y saber que no hay obstáculo. A pesar que hayamos crecido, podemos llegar a ser lo que de niño soñábamos, con mucho esfuerzo, disciplina, y seguir adelante. Ahora paso hasta Colombia. De Texas me voy a Colombia, con David Salazar, para que me cuente un poquito de lo que fue su niñez, su niño interior. Cuéntame, David. Pues, a ver, mi niñez fue muy agradable. Tuve, pues, unos muy, muy, muy buenos padres, una muy buena formación. Más que todo, mi niñez, pues, fue también de aprender a hacer deporte, también de aprender de cómo ser un ganador. Y, bueno, estoy empezando en esto de las conferencias, entonces estoy muy, muy orgulloso de los pasos que se están dando. Y, pues, como siempre a todos los panelistas, como ustedes dicen, gracias infinitas. Bueno, y sin más ni menos, yo les digo, desde acá, desde mi comodidad de mi hogar, les mando abrazos, besos, desde mi niña interior a sus niños, su niña y su niño interior. Muchísimas felicidades y quiero que sigan adelante, y sé que así ya es. Así que nos vamos a nuestro tema de hoy, El Propósito de Vivir, y me encantaría comenzar con este gran autor y escritor que me diga cuál es su punto de vista, qué es lo que él cree, cómo sería su propósito, o cómo es su propósito de vida. Armando, hasta Los Ángeles cedo el micrófono para ti, por favor. Compártenos. Wow, gracias, gracias por darme el privilegio de estar en este momento. El Propósito de Vida para Armando Bernal fue, como lo digo yo en mi libro, a los siete años, cuando entendí cuál era la naturaleza de haber nacido, que no nací solamente para nacer y morir, sino que había algo más grande que era empoderar al ser humano, de alguna u otra manera, ser herramienta del espíritu, ser una herramienta del ser supremo para empoderar a más personas y decir, ¿sabes qué? Si se puede, y la idea es hacerlo, y la idea es hacerlo ahora. Mi Propósito de Vida. Y yo creo que más del 99%, y la verdad, me estoy yendo a ese porcentaje, porque así considero, así es y así será, del ser humano, el propósito de vida es apoyarnos y siempre entender que hay un maestro de vida en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros llegamos para aprender, muchos de nosotros llegamos para recibir, muchísimo de nosotros llegamos para dar. Entonces, como ayer bien lo decía Fanny, si alguien dice algo que no me parece o algo, bueno, lo acepto por de quien viene y algo debo depender de él. Mi Propósito de Vida, entonces ese empoderará al ser humano y me atrevo a decir que más del 99% de los seres humanos es su Propósito de Vida. Gracias, gracias, gracias Armando. Me encanta, me encanta esa actitud. Ahora me voy hasta Nueva Jersey con Ana Meléndez. ¿Cómo defines el Propósito de Vida, Ana? Hola Fanny, gracias a todos y gracias a cada uno de ustedes que se están conectando, dándonos like, sigan compartiendo. Recuerden, está este panel hermoso. Bueno, Fanny, para mí mi Propósito de Vida fue difícil de encontrar. De verdad que a veces a muchos se nos hace difícil encontrar cuál es el Propósito de Vida y eso se va definiendo conforme los golpazos que nos vamos llevando día a día. Y es tremendo que lleguemos a ese nivel de recibir golpes para poder encontrar propósito. Y yo ahorita ya lo encontré, ya estoy enfocada en qué quiero, para dónde quiero ir y para cuándo lo quiero. ¿Y cuál es mi propósito? Guiar a las personas con todo aquello que me ha servido a mí en la vida para salir adelante. Yo quiero entregar ese legado a todas aquellas personas que no han podido encontrar su propósito. Y si mi guía les sirve a ellos para encontrar el propósito, bendito sea Dios, agradecida con Dios por los tumbos que me ha dado la vida, porque qué belleza venir a guiar a otros que están totalmente ciegos, están caminando y no saben para dónde coger. Y qué lindo que nosotros, todos los que estamos aquí haciendo un propósito, le demos esa luz, esa esperanza a aquellas personas que están gritando dentro de su corazón, que necesitan esa ayuda, que necesitan una guía para entender qué estamos haciendo en este mundo. ¿Para qué venimos? Entonces, cuando ya alguien nos guía, es poderoso. Yo estoy muy agradecida con Dios por los tumbos y sé mi propósito. Mi propósito de vida ahorita en este momento es empoderar vidas para que puedan salir adelante junto conmigo, de la mano. Quiero guiarlos y quiero que sean un equipo conmigo, porque aquí estamos todos para ser equipo, amor, uno solo. Gracias, Pani. Gracias a ti, hermosa Ana. Me encanta eso de ayudar y guiar a las personas. Muchísimas gracias. Y, pues, te pedimos que pongas tu información como a todos los panelistas, para que toda nuestra gente que quiera comunicarse con ustedes tenga esta dicha de hacerlo. Bueno, miren, ahora nos vamos a ir, las voy a dejar a mis otras dos panelistas para luego, ahorita nos vamos con nuestro invitado especial Hasta Colombia, que nos hable de El Propósito de Vivir. Él es David Salazar, nace en 1986 en la ciudad de Pereira, Colombia, en la clínica Rizalda. El colegio hizo en esta etapa una de las primeras etapas el liceo en inglés y logró hasta las tres primeras de acuerdo a la primaria. Él tiene conocimiento personal en PNL y eso fue antes del bachiller. Un día las directivas del colegio nos dieron una conferencia de PNL y no era, pero ese mensaje llegó para él. Me di cuenta de que él dice que se dio cuenta de que su propósito de vida su propósito de vida era el desarrollo humano. Así que, sin más preámbulos, los dejo con nuestro invitado especial desde Colombia, David Salazar. Oh, buenas, buenas a todos. Muy buenas noches, muy buenas. Espero que se encuentren muy bien. Bien, les voy a decir, el propósito de vida y de vivir tiene una connotación inclusive hasta energética. Si tú vives con tu propósito de vida, vives de acuerdo al propósito de vida, hasta se manifiestan milagros. Porque así me ha pasado desde que me volví a conectar desde hace dos años. Inclusive, hay algo que les quiero compartir. Ustedes cuando están desconectados desconectados de ese propósito de vida, la energía les baja. Cuando están conectados con su propósito de vida, sin importar qué retos tengan o qué situaciones, la energía les sube. Es proporcionalmente energético. También, el propósito de vida, cuando ustedes están, es servirle a la gente y conectarla con el alma y con ese llamado del corazón. Sino que muchas veces nos venden ve, encontra tu propósito de vida si ni siquiera saben escuchar el alma. Primero hay que escuchar tu alma para después definir tu propósito de vida. Y todo tiene que ser por un orden. Yo hace dos años me desconecté del propósito de vida, cometí unos errores y hoy en día le doy gracias a Dios a esos errores porque estoy creando cosas muy maravillosas. Uno cuando está conectado con el propósito de vida, uno es más feliz, uno se levanta con más energía, uno toma acción masiva e imperfecta. ¿A qué me refiero a tomar acción masiva e imperfecta? Son unos pasos que te van a guiar de unas acciones hasta otras acciones y te van a llevar a lograr algo grande. Pero todo debe ser construido con bases sólidas. En mi caso, siempre ha sido dar un mensaje y a conectar a la gente con ese llamado del alma. ¿Alguna pregunta? Si me apoya alguien por ahí, Dana, Cintia, con alguna pregunta que haya o comentario, les agradecería mucho. Hay una pregunta de Yolanda, una pregunta de Yolanda que dice exactamente cómo descubre uno su propósito de vida. ¿Cómo lo descubre uno? Muy simple. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus hobbies? Cuando tú tienes un hobby y una pasión, ese hobby tú lo puedes convertir en empresa. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona? Cuando tú buscas tu pasión. Otra pregunta, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿tú qué harías? Esa es una de las preguntas que siempre, siempre me estuve haciendo y siempre lo mío daba conferencias, conferencias. Pero también hay que escuchar el lenguaje del alma. Lógicamente son preguntas. Otra cosa, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu vocación o cuáles son tus hobbies de tu vocación? Porque eso te puede dar mucho más claridad para llegar a ese propósito de vida. Y todo ha sido un proceso porque estar desconectado de un propósito de vida, te voy a decir, la energía te baja, todo te baja. Tú cuando te estás conectado, todo es mágico, comienzas a tener una vida mágica, se comienzan a manifestar cosas. Porque a mí inclusive he tenido retos, situaciones, se me han empezado a manifestar cosas milagrosas. Hace unos meses, empezando este año, conocí una persona que me ha impactado mucho y me ha ayudado mucho en este nuevo proceso que estoy haciendo. Entonces, yo pienso que todo es mágico cuando comienzas a vivir ese propósito de vida. y eso y se va volviendo mágico, mágico siempre y cuando vayamos avanzando en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros soñamos y queremos ser. Y cuando tú sueñas en la persona que te vas a convertir y adquieres esos hábitos, tu vida se comienza a volver mágica. No estoy diciendo de la noche a la mañana, son pasos cortos, pero con bases sólidas. Porque si tú tienes unas bases sólidas, tu crecimiento es sólido y tú puedes manifestar cosas extraordinarias. Hasta yo mismo me sorprendo de mí mismo de las cosas que me han pasado en este último tiempo. Excelente, excelente, David Salazar, muchísimas gracias. ¿Hay algunas preguntas por ahí, comentarios que alguien me pueda dar, por favor? Muchísimas gracias a todos los que están conectados, de verdad, gracias por compartir este programa, se les agradece infinitamente por su apoyo, por su dedicación y dedicarnos ese tiempo tan valioso para nosotros que estén dedicando en este momento. Bueno, sin más ni menos, sin preguntas ni comentarios por ahora, porque sé que vendrán más adelante, nos vamos hasta Texas con mi querida Cintia Luna. Vamos, Cintia. Hola, Fanny. Este, no sé si la mismo clima de Texas con Arizona, pero soy de Arizona. Aquí no es calentito de Arizona. para mí, ¿qué es el propósito de vida? Sencillamente es el núcleo de todo. Cuando encuentras tu propósito de vida, todo lo demás se va juntando, es como que rompecabezas se va uniendo. Cuando vas a través de tu propósito de vida, eres más feliz, te levantas con una razón, todo lo ves con amor y con oportunidad. Todo inicia ahí. Y como estás comentando, David, estoy muy de acuerdo contigo, es la conexión perfecta a tu alma. Porque el propósito de tu vida es la misión que tú tienes aquí en esta tierra. Ya sea, si crees en Dios o en el universo, lo que tú gustas creer, pero tú tienes un propósito. Y cuando te unes con tu alma, porque tu alma sabe por qué está aquí, tu alma sabe porque creo que debe de cumplir, pero nuestra mente está tratando de crear otras cosas por expectativas de otras personas, por miedos, entre dudas, entre otras cosas, que nos olvidamos de eso tan bello, tan hermoso propósito. Y como estaba comentando Ana, fácil, no lo es, pero lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Y lo más importante, porque como les he comentado, tu talento, el talento más bello, va conectado con tu propósito. Si mi talento es comunicarme con las personas, si yo puedo inspirar, dar energía, dar amor a través de mis palabras, mi propósito es ayudar a las personas a ser una mejor versión de sí mismas, hablándoles de temas que se identifican y los inspiran a cambiar hábitos dañinos. en tu talento está tu clave, para que eres bueno. Y créeme, eres bueno para muchas cosas, pero hay algo muy importante, hay una clavecita ahí en las cosas, en tus tantos talentos, de que es algo tan fácil para ti de hacer, algo tan normal, tan natural, que de hecho la forma más sencilla a veces de recordar eso es recordar a ser niño. ¿Qué te encantaba hacer cuando eras niña? Cuando no había límites, no había dudas, no había miedo de quién va a decir qué. En mi libro lo que yo comparto son, para mí existen tres tipos de personas. Uno, los muertos en vida, como les había comentado, son las personas que no encuentran su propósito de vida, que nomás viven de lunes a viernes, perdón, nomás viven de sábado y domingo porque lunes a viernes se la pasan quejándose de su vida. Son las personas que se la pasan pensando en las expectativas de otro y siguen esas expectativas sin escuchar su voz interior. Dos, están los negados. Los negados son las personas que ya tienen una buena idea cuál es su propósito de vida, pero el miedo los paraliza. El miedo los paraliza no los permite hacer lo que realmente deben de hacer y le hacen un daño imperdonable al mundo. Y están los tres. El número tres es los valientes. Los valientes son las personas que entienden su propósito de vida y lo ejecutan a pesar de que tengan miedo, a pesar de que tengan dudas, a pesar de que ahorita no se sienten los expertos como para ir a hacerlo. A pesar de todo eso, saben cuál es su propósito y aunque tengan muchos obstáculos, aunque vengan muchas dudas y miedos, ellos de todos lo enfrentan a hacerlo porque recuerden que no se trata de uno, no se trata de uno, la persona humana, la carne, no. Es tu alma lo que tiene que dar al mundo. ¿Qué es lo que yo puedo dar a mi comunidad, a mis hermanos, a mis hermanas? ¿Cómo yo puedo mejorar? Y si yo teniendo miedo, para tener miedo, yo no puedo compartir ese talento que Dios me dio, es la cosa más egoísta que puedes tener. Y la verdad les comparto, aparte que pues de hecho mi libro de eso se trata, de soltar y dejarte guiar. Y también les quiero invitar a que me sigan en mis páginas porque en un tiempo no muy lejano les voy a tener todavía algo más dinámico, algo más preciso, para que los ayude a encontrar su propósito de vida. Así que síganme en mis páginas porque muy pronto les voy a dar una sorpresa que les va a encantar y les va a ayudar a encontrar eso lo más, de verdad, lo recalco, lo más importante que tienes en este mundo es encontrar tu propósito de vida. Gracias, Fanny. Gracias, gracias y bueno, y mil disculpas porque estoy diciendo de un lugar que no eres, es de Arizona, me encanta, corrígeme mi bella, está súper bien. Bueno, ya saben, sigan a Cintia Luna para las sorpresas y todo esto que ella, este proyecto y esto que está creando para todos nosotros, muchísimas gracias. Ahora me encantaría ir con una persona que admiro mucho y ella lo sabe hasta, de Arizona, me voy hasta Nueva York. Así que, tienes el micrófono abierto, mi querida Dana. Hola, Fanny, muchas gracias por la admiración, hola a todos, a todos nuestros seguidores. No voy a dejar de decir eso a nuestros seguidores porque de verdad, gracias a ellos estamos en donde estamos y bueno, el propósito de vivir, ya habíamos hablado tú y yo que para mí también lo conectaba con lo que es el propósito de vida y cómo encuentras tu propósito de vivir. Para mí es lo mismo que encontrar tu propósito de vida y yo siempre lo abro o el día que yo encontré mi propósito de vivir fue con una pregunta y fue ¿cuál es el sentido de mi existencia? Si yo soy el resultado de la casualidad o de la capacidad y cuando yo encontré y respondí a esa pregunta me di cuenta me di cuenta que mi propósito de vivir va más allá de solamente tener fama va más allá de solamente crear algo. No. Tu propósito de vivir es el dar tu conocimiento mucho o poco que tú vayas adquiriendo a través de los años y de las experiencias de vida y compartirlo y compartirlo con toda la gente que te rodea. Y independientemente si la gente que te rodea quizás no quiere aprender pero una de ellas con una de ellas tú estás haciendo el cambio y la gran diferencia. Entonces también es dar tu vida y voy a decir es dar tu vida es dar tu pasión por las personas que te rodean o por tus alicientes en este caso son antes que todo soy yo son mis hijos y es toda la gente que me quiere toda la gente que sé que van a poder aprender algo de mí sé que encontrar el sentido de vivir de mi existencia porque muchos decimos que existimos o estamos aquí existiendo nada más por existir viéndonos en un limbo porque no encontramos cuál es nuestro propósito y debemos encontrarlo para mí es dar todo por esa persona que tú amas por las personas que amas y a qué personas vas a ayudar cuál es tu causa cuál es tu propósito a quién vas a servir y por qué vas a servir ¿me entiendes, Mandy? no sé si me extendí mucho pero eso para mí es el propósito de vivir No, está está perfecto muchísimas gracias Dana de verdad que yo los oigo y quiero admirada de todo el conocimiento que tienen muchísimas gracias por compartir la verdad yo estaba analizando ¿no? el propósito de vida yo digo que uno viene a este a este plano como le llamo a ser feliz agradecer o sería al revés sería agradecer a ser feliz y a seguir todos tus sueños ya que lograste todo eso es compartir con los demás porque si si no empiezo por mí pues a veces no quiero generalizar pero a veces todo el mundo estamos enfocados en quiero ayudar al de afuera quiero ayudar al de afuera pero ¿qué pasa con uno mismo? ¿no? ¿alguien me podría comentar acerca de eso por favor? señor Armando hasta Los Ángeles ¿me podría hablar un poco de eso? siendo un poquito más específico un poco de eso de Kefan para entender un poquito más específicamente de que antes de querer ayudar a alguien más porque todos coincidieron en eso o sea su propósito de vida es para ayudar a alguien más ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa con usted? vamos a decir Armando wow fíjate que se viene algo a colación y creo que Jonathan Lara un tremendo colega que está ahí conectado hoy puso un post extraordinario en Facebook donde decía ¿sabes qué? me pregunta la gente que si no me canso de contestar tantas veces las mismas preguntas y ponía una imagen muy bonita donde se veían dos personas el sensei y una persona o un alumno de él que estaba instruyéndolo o enseñándolo dice cada vez que yo enseño aprendo entonces realmente cuando alguien realmente te está dando algo de corazón están creciendo los dos juntos uno porque dicen que la mejor manera de aprender es enseñando y la otra persona la mejor manera de saber es preguntando entonces realmente yo creo que es un empoderamiento de las dos personas que se están dando la oportunidad uno de escuchar y el otro de hablar entonces yo creo que ahí es la esencia extraordinaria de cuando realmente como dice cuando el alumno está listo el maestro aparece cuando alguien realmente te pregunta con las ganas de realmente aprender porque es muy muy diferente sabes que enséñame enséñame pues se puede quedar ahí en su cerebro de por vida pero el cambio cuando dices que necesito aprender es cuando realmente la enseñanza la llevas al día a día y a la acción y es cuando realmente como dijo David que me encantó me equivoqué por ahí dijo me equivoqué pero hoy le doy gracias a Dios que gracias a ese error esa equivocación pues ya hoy ya descubrió que no es una equivocación sino que es un maestro de vida y ese es cuando realmente evoluciona emocionalmente y se da el salto cuántico del cual habla tremenda coach Ana de cuando das esos esos tropezones esos tropezones y no hallo tu propósito de vida por ahí en Google para las personas que nos están viendo bajé algo algo que está algo así para Yolanda que nos preguntaba que cómo agarraba su propósito de vida o cómo lo identificaba entonces están son cuatro círculos en los círculos dice aquello que amas un círculo aquello que el mundo te necesita aquello por lo que te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno y de ahí se hacen unos como semicírculos más chicos y en esos semicírculos más chicos entre aquello que amas y aquello que el mundo necesita está tu misión entre aquello que el mundo necesita y aquello por lo que tú puedes te pueden pagar está tu vocación entre aquello por lo que tú puedes te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno está tu profesión y entre aquello en lo que eres bueno y aquello que amas está tu pasión entonces es algo tan simple tan sencillo y ahora como siempre les digo yo yo no me quiero ver como la persona que yo todo lo sé sino al contrario yo puedo hacer o te incito a que tú pienses y hagas estas preguntas así de fácil ahí la puedes buscar en Google y aquella persona que se ha escrito bien encuentro mi propósito de vida y ahora que me no sé si la palabra correcta es me corrieron del trabajo o me descansaron o ahorita no estoy trabajando ahorita es cuando más oportunidad tenemos de encontrar nuestro propósito de vida y realmente decir wow mi pasión wow mi pasión es no sé hacer enchiladas mi pasión es dibujar mi pasión es hacer corritos de estambre mi pasión ok entonces hazte estas preguntas que están súper fácil que en Google lo puedes encontrar está súper sencillo y con esto tú vas a poder encontrar tu propósito de vida y puede ser que sea el inicio de una tremenda empresaria y del nuevo Albert Einstein o yo no sé muchísimas gracias excelente Armando gracias gracias por ese tema y sobre todo por mostrarle a nuestra gente todo lo que puede encontrar ahí en Google ahora me encantaría pasar con David Salazar hasta Colombia a ver si nos sigue dando el tema por favor David mira yo te sigo dando el tema eso se llama el CX es algo japonés lo que Armando puso es una herramienta muy poderosa que les va a poder dar mayor claridad en el propósito de vida pero como todo es espiritual y yo entendí cuando yo estaba pasando mis mayores retos yo entendí algo que también todo es espiritual y hay un mundo invisible detrás de nosotros que podemos crear tu mundo invisible crea tu mundo visible y y como tú creas esa pasión primero cogiéndolo por pasiones por vocación y después diciendo cómo voy a hacer digamos qué es qué es lo que está pasando en mi caso en esta en esta cuarentena y se los voy a decir todos muy sinceros me he leído cuatro libros inclusive me estoy leyendo un libro de un gran coach de allá de Estados Unidos que se llama Anthony Robbins o Tony Robbins y y qué es lo que estoy haciendo puliendo mis programas tanto para vender tanto públicos y también qué estoy haciendo estoy asesorando unas asesorías uno a uno que tengo una persona que está y pues en este momento he logrado unos resultados con él en mi caso que yo te podría decir escucha tu alma escucha tu corazón no te des por vencido hay otra frase cuando yo me estaba conectando con mi propósito de vida y estaba en esa situación hay algo que les quiero enseñar a ustedes aprender requiere energía pero también el cambio requiere energía qué cambios y ajustes voy a hacer para poder llegar a ese propósito y volverlo realidad qué acciones acciones masivas imperfectas estoy haciendo que me permitan llegar a ese propósito si tú me dices en mi caso yo ya tengo digamos un diplomado que estoy haciendo que todavía pues falta pero ya empecé a tomar acciones masivas cuando tú tomas acción masiva imperfecta no importa si el reto es muy difícil esa acción masiva permitir llegar a un punto A a un punto B es increíble yo les puedo decir que es algo increíble desde que yo me conecté con mi patrón y mi propósito de vida he dado conferencias inclusive en tres empresas y una empresa me contactó y logré monetizar en ese momento estoy viendo cómo cómo empodero eso para poder tener una monetización mayor mientras pero por ahora en ese momento me estoy fijando es en cómo cómo yo le puedo dar valor agregado a mi cliente ideal cómo yo le puedo dar valor agregado a una persona que tiene depresión y no sabe qué hacer por la vida y cómo lo puedo llevar de la depresión al amor cómo lo puedo llevar de la baja energía a una alta energía y pues hay algo muy poderoso que cuando yo me conecté con mi propósito de vida hay algo que yo les compartí que son unos decretos de poder Tony Robbins dice afirmaciones o afirmations a mí hay algunas afirmaciones que me rescataron que me rescataron y me aumentaron mi energía y pues gracias a eso también he llegado donde he llegado que yo soy exitoso yo soy poderoso yo soy feliz mi mente subconsciente es mi socia para el éxito esas afirmaciones me hicieron conectar lógicamente también hay un trabajo invisible de meditación de estar más conectado con mi esencia porque todos tenemos también una esencia de divinidad pero sino que mucha gente no ve más allá del propósito de vida nosotros tenemos una esencia de divinidad y tanto es así que muchas veces no nos damos cuenta y nos subvaloramos en cambio si nos amamos y nos valoramos podemos lograr grandes cosas el propósito de vida no es decir no es que yo quiero ser DJ no hay que definirlo por qué especialidad quieres tocar si house o todo o el que le gusta el reggaetón o por ejemplo pues los mexicanos está la norteña hay varios tipos que es lo que tú quieres especializarte el propósito de vida no es el propósito de vida es más que todo aprender a ser feliz con lo que se tiene y siendo feliz con lo que se tiene lograr un nivel ser feliz tu propósito de vida es ser feliz en pocas resumidos que te hace feliz si tú descubres que es lo que a ti te hace feliz tu vida es mucho más mágica tu vida es mucho más mágica y tu vida puede dar cambios porque la felicidad es una es una yo lo diría es vivir en en tu pasión y tú cuando vives en tu pasión esa pasión se convierte en vocación y esa vocación ayudando a personas pues más adelante se convierte en abundancia bueno ustedes son más expertos en muchas cosas yo apenas estoy empezando humildemente pero cuento mi experiencia muchísimas gracias David miren que tenemos comentarios de la Leona Vega dice que le encanta el tema te da gracias Armando le encantó tu respuesta aquí tenemos el comentario de R. Noé dice tengo un comentario siento que nuestro propósito de vida es es en el momento que Dios nos mandó nuestra energía a nuestro cuerpo y lo único que vamos a hacer es a pedir sabiduría para seguir nuestros déjame ver nuestro talento y catapultarlo a nuestro ser y a los demás me encanta muchísimas gracias a todos por por estar sintonizándonos por estar acá y regalándonos este tiempo para ustedes me pasaría contigo Ana Meléndez algo más que nos quieras agregar y por supuesto denme toda su información de cómo toda nuestra gente puede contactarlos muchísimas gracias Fanny tremendo David Salazar qué hermoso tema de verdad que estamos todos aprendiéndole y en realidad sí hay que decretar hay que encontrar qué es lo que amamos para poder penetrarnos en eso que amamos y poder expandirnos espiritualmente de verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dice David y yo quiero pedirle a todos que sigan sintonizándonos que sigan aprovechando este granito de arena que estamos dando este amor que estamos esparciendo porque qué belleza con este amor vamos a sembrar muchas cosas en sus vidas y me pueden seguir en las redes como Ana Meléndez y recuerden ahí pueden tener también mi libro en Amazon también Mujer de Alto Poder y también en mi página está para conectarse con mi Whatsapp así que tienen muchas opciones para conectarse mi libro es Mujer de Alto Poder la historia de una mujer resiliente estamos aquí para servirles estamos aquí para darles un reinito de arena en sus vidas muchísimas gracias por tomarse este tiempo y compartir con estos seres de luz maravillosos que están con ustedes y ustedes con nosotros porque al final somos uno solo Dios les bendiga gracias gracias hermosa bellísimas palabras ahora voy con Cintia alguna algo que nos puedas comentar Cintia aquí estoy algo que les pudieran agregar pues simplemente de verdad que traten de escuchar su voz interior traten de tomarse un tiempo por las mañanas yo sé que si eres madre a veces esos tiempos de silencio es de que ni en el baño los tienes pero trata de encontrar un tiempo para meditar con tu lápiz una hoja y ponte a escribir que me encanta hacer que me gustaría hacer que lo que me hace feliz que puedo hacer con eso que me hace feliz y cuando cuando de verdad como estaba comentando David como estaba comentando David es algo es algo mágico de repente todo conecta es un es que yo también sentí lo que lo que sintió David realmente si se siente como si fuera una magia como que de repente todo se entiende de repente es como que se tuviera una venda en los ojos todo este tiempo y de repente todo se aclara de repente entra algo en ti que dice no hay dudas esto es así que mediten oren si es que todavía no lo has encontrado y nomás déjeme dejarles saber yo encontré esto en medio de la depresión más grande que he tenido en mi vida y gracias a mi propósito gracias a todo esto lo que he estado haciendo y pasos que he tomado nunca he estado más feliz en mi vida de que de verdad los motivo a que a que se tomen ese tiempo dediquen ese tiempo a a encontrar eso tan pleno y tan bello y tan talentoso que tienes adentro porque nosotros necesitamos de ti necesitamos de tu talento necesitamos de lo que tienes aquí adentro todos ocupamos del uno al otro y si tú guardas tu talento de verdad te estás haciendo un muy mal que necesitamos gracias Fanny buenas noches gracias a ti por comentar y aportar todo esto bueno ya saben como dice Cintia creo que tenemos tiempo en esto en esto que estamos en casa en este reto que estamos pasando a meditar a orar para encontrar ese propósito ese propósito de vida y si ya lo tienes pues es hora de empezarlo a compartir como dicen todos nuestros panelistas es importante él como la higuera ¿no? que si no das frutos pues se destruirán entonces creo que eso es importante compartir todo ese propósito de vida para ayudar a los demás me voy hasta Nueva York con Dana Morales hola Fanny hola Fanny muchas gracias por cederme este espacio antes de dar lo que tú estás pidiendo compartir más quisiera hacerte esta pregunta que tenemos a la audiencia y me parece que había enfocado para nuestro invitado y dice R no noe lm hola a todos una pregunta en ocasiones los propósitos de vida cambian de acuerdo a nuestras edades y las circunstancias mi pregunta es ¿creen que nuestro propósito de vida ya está destinado desde antes de nacer? porque pasamos muchas vivencias de acuerdo a esas vivencias descubrimos y de acuerdo a esas vivencias descubrimos diferentes tipos de propósito espero y se explicó y muchas gracias por todo David ¿serías tan amable de contestar por favor? mira el propósito de vida Dios te pone un propósito un llamado del corazón desde el día que tú naces pero otra cosa es cuando tú descubres ese propósito de vida tú para qué estás hecho lógicamente Dios te pone ese llamado del corazón y ese llamado del alma el día que tú que tú naces te pone ese gran llamado sino que muchas veces por circunstancias del medio ambiente nos nos lo frenan los noticieros los programan negativamente entonces eso se borra entonces para volver a restaurar el propósito de vida tú lo que tiene lo que se tiene que hacer es muy simple sé feliz escuchar el llamado del corazón y digamos que hacer unas meditaciones unas para poder escuchar el alma y hacer ese ejercicio que dijo Armando que es muy efectivo por ciertos y eso les va a ahorrar muchísimo camino lo único es que muchas veces por el medio ambiente por el medio ambiente que se está actualmente pues la gente se desconecta y ¿qué implica esa desconexión? bajo energía inclusive muchas veces depresión más para allá digamos enfermedades de colon y otras cosas en cambio tú cuando tú lo descubres tu energía es más radiante eres más feliz y como dicen allá ustedes allá creo que hay muchos mexicanos muy chido muy padre muy entonces cuando uno se descubre a sí mismo pues uno está lógicamente todo comienza desde el interior hasta lo exterior no es es un proceso es un proceso descubrir el propósito de vida pero tú cuando tienes ese proceso se hace un carbón es carbón pero si tú pones un carbón a cierta temperatura el carbón se vuelve diamond y y el carbón se pule pero pero tú tienes que estar con cierta cosa tú para descubrir el propósito de vida y les voy a poner un ejemplo hay un proceso que se llama un proceso de digamos que de de crecimiento sólido si tú quieres si si tú quieres crecer mira una persona tipo uno está así en este momento para poder evolucionar tú es de crecer ser más grande qué tipo de persona tú te quieres convertir qué tipo o qué cosa estás haciendo tú que te llame tu alma para poder encontrar ese propósito de vida y lograr abundancia en todas las áreas de tu vida hay un proceso que se llama proceso de perturbación que mira en este vaso es como un vasito como de tequila cabe cierto dinero pero si tú coges este vaso acá cabe muchísimo más dinero por ejemplo cuando tú estás enfocado en propósitos de vida tú también necesitas crecer espiritualmente porque tu mundo invisible te ayuda a volver tu mundo visible y el lado espiritual no es decir que nos vamos a volver unos monjes no simplemente nos vamos a conectar con nuestra divinidad para tener más claridad y esa claridad vamos a tenerlo tan claro como el agua que nos va a dar un camino y ese camino llegar al propósito de vida eso es lo que ha pasado en mi caso y es un proceso es un proceso algunas veces fuerte algunas veces de risa pero es un proceso interior de interior cuál es el llamado de tu alma qué es lo que más te hace feliz y si papito Dios te puso ese mensaje cómo nos vamos a liberar de la programación negativa de la televisión y de esos programas negativos y qué vamos a hacer para revertir eso y estar ya más conectados con nuestro llamado del corazón si tú si tú encuentras tu llamado del corazón encuentras felicidad y armonía eso es mi apoyo muchísimas gracias David por contestar de verdad Dana pasamos contigo gracias por hacer la pregunta por asistirnos en esto muchísimas gracias hermosa gracias a ti Fanny mira también vamos a antes de seguir a lo que hay no sé si precisas más tiempo para esta magnífica transmisión ya que estamos a poquito tiempo de lo que es el cierre de este magnífico programa si me pueden dar unos minutitos extra se los agradecería gracias Dana muchísimas gracias Fanny por compartir bueno tú preguntabas de cómo encontrar el propósito de vivir o de vida simplemente que nos comentes algo más que tengas bueno para encontrar yo concuerdo con todos nuestros panelistas nuestros coaches y obviamente nuestro invitado también es la conexión con Dios pero siempre hay esas siempre se surgen esas preguntas de cómo encontrar tu propósito de vida como lo dije en un principio cuál es el propósito de tu existencia la razón del por qué vas a vivir la causa que despierta en ti para quién a quién vas a servir desde desde el momento en que en que tú naces desde el momento en que a veces te pasa una circunstancia en la vida te conectas con tu yo porque tienes que tocar fondo y de ahí sale lo que es tu propósito de vida como decía de a qué a qué causa vas a servir y tienes que ser el mejor el mejor del mundo pero en base a qué tienes que crecer sin estar dañando a los demás tienes que seguir adelante implementando nuevas opciones nueva innovando tu persona ayudando a las demás es magnífico como te decía lo más importante en esta causa como digo a quién vas a servir a quién vas a amar una vez que tengas eso tú vas para adelante van a haber circunstancias claro que van a ver que quizás te traten de desubicar del punto que tú vas pero son cosas que cuando tú te conectas con tu yo superior con tu Dios todo está muy claro Fanny te regreso el micro me encanta me encanta algo que dijiste que sea ecológico que tu propósito de vida no dañe a nadie eso eso me fascina de verdad muchísimas gracias por compartir eso Dana es muy cierto a veces por ciertos enfoques digo cada quien tiene su modo y su su modo de pensar o sus mapas y cada quien va por el mundo como mejor cree pero hay que cuidar esa parte ecológico para no dañar a nadie muchísimas gracias hermosa David te cedo el micrófono para que te despidas y le digas a toda esta maravillosa audiencia que tenemos de verdad dónde te pueden localizar cómo te pueden contactar te regreso el micrófono hasta Colombia David Salazar muchísimas gracias a todos en Facebook me encuentran como mentor de esencia en mi perfil personal como David Salazar estoy reorganizándome si alguien tiene una duda sugerencia de cómo encontrar y le puedo ayudar pues mi teléfono es más 57 316 57 50 que es lo que más valor a mí me me gusta que las personas a partir de ese llamado del corazón y del alma empiecen a transformar su vida la transformación es un proceso lento que tú me decías voy a hablar un poco de una ley que se llama la ley del proceso si tú amas tu proceso el dinero no ama el resultado el dinero ama tu proceso si tú te enamoras de tu propio proceso vas a tener una vida mágica si tú amas si tú amas ese proceso en donde estés si estás en uno o en dos o en tres o en cuatro tu vida se va a volver mágica hay que amar el proceso hay que amar yo yo también le quiero dar gracias a todos los panelistas a Alejandro a a Cintia Armando a Diana a todos les quiero dar las gracias infinitas porque para mí pues esto es una una gran oportunidad un regalo cuando ustedes se conectan con su alma todo va a fluir más sean felices también nuestro propósito es ser feliz con lo que se tiene para poder poder construir más y sigan ese llamado del corazón y del alma tú cuando sigues tu llamado del corazón y del alma tu vida se vuelve mágica ahí termino muchísimas gracias David excelente es amar nuestro proceso increíble a mí me encanta eso amar nuestro proceso así que para despedirnos vamos con nuestra querida Ana Meléndez hasta Nueva Jersey despídete de esta maravillosa audiencia hola hola yo solo quiero decirles a cada uno de ustedes que no importa la situación que estén pasando no importa lo mal que se sientan dejes de formar dejes de formar por Dios porque como nos decía David somos carbón estamos siendo pasados por el fuego porque tenemos que terminar brillando como diamantes así que Dios les bendiga mucho les amo les bendigo recuerden están aquí porque Dios les ama y tiene propósitos maravillosos como otras personas no nos desenfoquemos por cosas tan pequeñas seamos como ese carbón terminando siendo diamantes gracias muchísimas gracias ¿cómo te pueden localizar ahí en el chat? también David por favor escríbenos Cintia hasta Arizona corazón despídete de esta hermosa audiencia y también donde te pueden localizar muchísimas gracias claro que sí Fanny pues nomás ya nomás le falta por darles la invitación que mañana también igual nos sintonicen mañana me va a tocar a mí ser la maestra de ceremonia así que ahí va que me hagan de borras y nomás recuerden está mi libro de suerte y déjate guiar y me pueden contar en Facebook y en Instagram como brillamos juntos con Cintia Luna al igual también en mi nueva página web cintia-luna.com recuerden de estar ahí en contacto porque próximamente les voy a tener igual una otra herramienta dinámica en que van a poder les va a poder asistir en encontrar su propósito de vida muchas gracias Fanny recuerden buenas noches a todos y feliz día niño muchísimas gracias y por supuesto mañana a las 10 estaremos aquí apoyándote como tú ahora y muchísimas gracias que todos estaremos aquí con el tema de biodisco de oh Dios mío Dios descodificación perdón por la por este trabe bueno ahora mañana a las 10 los esperamos a todos Armando te cedo el micrófono para que te despidas de toda esta gente hermosa gracias 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 Dios bendice Dios bendice namasté realmente algo hermoso quiero terminar con tres frases la primera que encontré aquí no eres un accidente eres un propósito hay que entender muchas veces vuelvo a repetir muchas veces veniste a dar otras veces veniste a recibir tu propósito está claro para ver que existe el bien tenemos que saber que hay el mal para saber que hay blanco tenemos que saber que hay negro me encanta David dijo algo fundamental estás en tu proceso ama tu proceso y y y es algo a otro nivel también quiero terminar con dos frases de Albert Einstein para mí es uno de los mejores mentores porque él siendo un científico tiene pensamientos realmente muy poderosos Albert Einstein dijo hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica y esa es la voluntad para todas esas personas que nos están hoy sintonizando y dicen como es tu mi propósito pues ya estás iniciando por el buen camino porque ya estás preguntando ahí está lo bueno la última de Albert Einstein dice esfuérzate por no ser un éxito sino más bien para ser de valor no te esfuerces por ser el mejor sino esfuérzate por darle el valor a alguien y yo creo que eso va a ser fundamental para tu propósito de vida no exactamente el éxito es llegar primero sino la persona en que te has convertido para llegar al éxito porque el éxito lo vas a atraer Dios bendice muy buenas noches mi nombre es Armando Bernal namasté 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 muchísimas gracias Fanny gracias a todos los que nos están sintonizando nos sintonizaron a todos nuestro panel y vamos a cerrar con una frase que van a encontrar en su obra de imparables que dice vive cada día en una burbuja hermética ante lo negativo lo he repetido varias veces y saben a esto también les invito a que vivan cada día herméticos ante las personas negativas porque muchos de nosotros podemos tener un equipo magnífico pero tú no sabes que te están hablando mal de ti o que te quieren traicionar detrás de ti así que vivan herméticos sean felices cumplan su propósito de vivir no importa cuál sea no importa que los llamen locos o locas ustedes son ustedes y no dejen que nadie les afecte en su propósito de vivir así que Fanny bueno te agradezco agradezco a todos una vez más y saben en dónde pueden encontrar sus obras imparables lo que callamos como mujeres volumen 1 y volumen 2 con Ana Morales en las redes sociales y también en la página www.dana-morales.com así que les agradezco y recuerden que en cada libro de todos nuestros autores de todos nuestros panelistas van a encontrar algo positivo y lo importante es a qué causa vas a servir y a quién vas a amar sigue tu propósito de vivir y tu propósito de vida gracias Fanny muchísimas gracias Dana de verdad les agradezco mucho su paciencia para conmigo a todos ustedes como panelistas y a toda nuestra gente y pues no me quiero me quiero despedir diciéndole también acerca de mi libro que lo encuentran en Amazon este suelte tus miedos y comienza a volar y también la leyenda del caballero negro así que muchísimas gracias ha sido un placer estar esta noche con ustedes de verdad les mando besos abrazos cuánticos hasta donde estén y muchas energías positivas Dios los bendice hasta mañana